Música Vamos a decirle que hoy faltan 23 días para las elecciones 23 días para las elecciones y 111 días le queda al gobierno de Leonel Fernández El día de hoy marca también otra cuenta regresiva y es que la empresa Gallup que siempre ha estado cerca de los resultados finales de las elecciones publica su última encuesta nosotros vamos a tener eso como un tema importante de hoy y vamos a hablar de eso y de otras encuestas que aparecen hoy tiene una particularidad y es que no sabemos por qué el PRD no le salió al paso a esa encuesta que generalmente se mete una encuesta antes y otra después ¿Tú no lo encontraste raro? y otra cosa es que tres encuestas que aparecieron una ayer y dos hoy coinciden coinciden y están muy cerca unas de otras hoy publicó Dorín Cabrera Dorín Cabrera Cabrera y asociados Alfonso Cabrera y asociados y Gallup y ayer Ben-Ex Ben-Exton Ben-Exton y todo el mundo anda por ese número todos han sido según se dice han manejado un número solamente han manejado el número 1% que tenían a favor de Danilo todas daban un 51 y ellos lo bajaron unos puntitos para que nadie se ponga bravo pero no pudieron hacer nada con el 44 no nos llena de placer pero sí de satisfacción que no es lo mismo sentirse tranquilo que gozarlo esos resultados porque tienen mucho que ver con algo que hemos estado diciendo y que todavía en estos 23 días se puede cambiar pero ya en lo adelante lo que cambia es muy poco y lo otro es que sacar un resultado que compita con todas las encuestas es muy difícil nosotros vamos a hacer bien las encuestas las encuestas dan Danilo 5.6 casi 51 50 más 1 se ve en primera vuelta en esta encuesta es 50 más 1 el punto 6 es no es 51 es 50 más un voto y 6 es 0.6 son más votos que lo que va a sacar cualquiera en los partidos pequeños Hipólito 44.6 así que estamos hablando de 51 45 Alfonso Cabrera da lo mismo más o menos que es Dorín y ayer la encuesta dice lo mismo nosotros pensamos que esa encuesta fue hecha hace 13 o 14 días según los informes que hay de que esa sea 3 o 3 se atrasó 3 o 4 días y lo otro es el tiempo que se coge en procesarla las muestras representativas a escala nacional con un margen de error de más o menos 2.5 2.5 por ciento ellos no ponen el 5 ellos ponen 2.5 con un nivel de confianza de 95 por ciento es decir que aunque usted calcule el 5 la diferencia es de 6 puntos y 6 puntos es el 12 es decir ellos tienen una diferencia muy grande las estimaciones solo tienen validez para expresar la opinión o preferencia electoral o la tendencia a la votación de esta población en fechas específicas del levantamiento se hizo cara a cara 1500 personas la población universo del estudio comprendió 29 provincias y el distrito nacional agrupadas en metropolitana norte sur y este se hicieron entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y se hizo del 14 al 18 de abril es decir que hoy tiene 14 días de haberse comenzado danilo ha subido ha subido de 33 a 50.6 e hipólito de 48 ha bajado a 44 o de 48 a 45 eso es sostenible sostenido es decir no hay ninguno que haya roto la tendencia ahora estamos hablando de un poquito menos de un mes en marzo es decir las cosas variaron muy poco ya danilo estaba con 48 hace un mes e hipólito con 45 hoy está en 50 e hipólito sigue con 45 hay antecedentes por ejemplo el caso de España recientemente en que el el atentado en la provincia se rompió toda la tendencia de las encuestas y se fueron a pique ahora aquí hay una diferencia en las últimas semanas específicamente los últimos 10 días han ocurrido una serie de eventos que nosotros dudamos que hipólito haya subido puede subir de ahora en adelante pero hasta ahora yo entiendo yo que los eventos de la última semana lo colocan en una posición más difícil por ejemplo esta es la última encuesta la diferencia es mucha para como estaban hace tiempo la diferencia es mucha para faltar tan poco tiempo y para como comenzó esto esto comenzó en esto comenzó en agosto del 2011 danilo danilo tenía un 33 y por esto un 48 fíjense que el prd en las encuestas de de gallup nunca ha tenido más de un 50 y estamos hablando de gallup no porque somos del grupo corripio sino porque hemos visto que gallup siempre ha tenido su hacer ha acertado entonces nunca llega a un 50 ni siquiera llegó cuando él sacó muchísimos votos que danilo y balaguer lo felicitaron sin tener igual que aquí señores con esos resultados y con 40 con 49 hipólito felicita sobre todo en un país donde leonel y Miguel no tienen ningún interés en meterse en una segunda vuelta quien tenía una idea clara de eso era Peña que aspiraba a que las elecciones se ganaban con un 45 si inclusive Peña trató de bajar el porcentaje a un 45 Peña siempre pensó que un 45 era lo que definía nosotros hemos dicho que ambos tienen un 45 en los bolsillos que ese 6 es lo que hay que buscar y hoy aparece danilo con ellos hay mucha diferencia hay otra cosa muy pocos votos tienen los 4 partidos pequeños que también podrían romper eso muy pocos votos pero a pesar creo que no llegan ni a un 3 no llegan a un 3% y eso habíamos dicho que eran los elementos que podían cambiar la cosa recuérdenlo que hace pocos días que se dijeron la tendencia es bajar un poquito o por lo menos no crecer de parte de Hipólito esa diferencia es de más de 300 mil votos eso que estamos hablando hay que tener en esa encuesta hay más de 300 mil votos y 300 mil votos es mucho es una diablura y si nos dicen que ahí no está el voto en el exterior muy bien pero tampoco el voto en el exterior usted puede pensar que del PRD siempre ha beneficiado al PLD en las dos veces que se ha votado bueno después que se hizo el comisor porque ahí es que están los 150 mil vicecónsulos de esos son casi todos vicecónsulos fue fríamente calculado a propósito de ese comentario ustedes saben que ahora de ahora en adelante los comunicadores que se precian de imparcial van a tener que tener cuidado cualquier comentario que se haga lo van a interpretar como inclinación hacia uno si usted dice hoy que Feli Bautista tratatán 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 te van a decir perreita y a propósito uno de los elementos que hay es que el tema de Feli Bautista se le fue la mano a la oposición Feli no era el candidato y parece que a la gente no le preocupó Feli Feli está a salvo hace mucho está en el Senado pero él fue el primero que sabía lo que él hizo él dice déjame meterme aquí en el Senado que yo sé lo que me viene y él se escondió hace dos años que se escondió él se sabía en lo que él estaba mira en los últimos días Miguel Vargas no ha puesto un dedo para nada su institucionalismo se ha acrecentado no ha dicho ni pío y sobre todo después que le dijeron ¿cómo es que se llama la palabra de los jueces? de la fustana a su cuñada o Marta ella contestó ella contestó entonces ahora menos de la fustana a su cuñada imagina todo otro trabajo parece que ya Hipólito sabía lo que venía cuando comenzó a romper amarra a pesar de que dice por ahí que que Pizarro no quemó ninguna nave parece ser que Hipólito sí porque dice Castaño y respeto a la trayectoria profesional de los magistrados dice Marta Olga García Angelita García hermana de Marta Olga entonces ahí está se echó la justicia arriba con ese pronunciamiento porque ellos no se ven solamente hay jueces perreteritas seguro que hay jueces perreteritas pero cuando dijo yo voy a tratar de revisar eso ya usted sabe lo que viene se echó arriba mire el servicio doméstico es un problema que a uno no le gusta hablar pero es un problema muy serio mire el servicio doméstico que por cierto debe desaparecer y tiene que desaparecer en lo que el país progresa porque eso representa el colonialismo el que una persona le sirva 24 horas a otra persona eso eso tiene que eso va a desaparecer pero todavía quedan vestigios es más eso se ha hecho eso se ha globalizado ustedes creen de verdad de verdad de verdad que todas esas muchachas que se van para afuera van a van a protituir a la esa muchacha de servicio doméstico y no es un problema dominicano yo me encontré por ejemplo en medio oriente en Jordania en el Líbano en Siria muchísima gente de Sri Lanka sirviendo en países árabes pero muchísima gente de Sri Lanka y de esas islas del pacífico muchas abuelas van a ayudar a sus hijas que están trabajando en España eso es en el exterior aquí señor acuérdense de una cosa es curioso ver como en algunas casas se limpia la puerta de madrugada ustedes saben por qué porque las muchachas no quieren que la vean que ella es servicio doméstico las casas todas tienen las casas de la gente de clase media alta tienen un hombre ahí adentro cuidando y eso es servicio doméstico entonces se equivocó por dos cosas primero si tú dijeras no se echó el voto en contra diciéndole que roban al servicio pero se consiguió al dueño tampoco se consigue al dueño porque le espantó la muchacha hay otra cosa le espantó la muchacha ya ese servicio comenzó siendo servicio doméstico pero ya es familia de nosotros bueno esa es la otra ese es el otro tema ya usted va y encuentra quien es ese niño que tiene un color de piel diferente a lo de la casa ese es hijo de la muchacha de nosotros que es también hijo de nosotros o te encuentro una gente que dice yo tengo una muchacha que me ha salido más buena yo le aguanto toda su vaina pero y que ella se lleva las cosas y se lleva la comida y tiene un muchacho que lo mete aquí de noche y le da el filete eso es verdad pero eso no se dice un candidato no podía decir compra la sopita ¿verdad? sí en botella ella no sabe la sopita en botella la sopita en botella señores eso parece un relajo no es un relajo los jueces 700 millones en periodismo ay si tú tenías la prensa entera ¿para qué te metes en ese lío? ¿para qué te metes en ese lío? si esa gente estaban contigo y estaban brincando la tablita allá y yendo buscándote imagínate empezó a quitarse gente de arriba y voy a votar voto y a votar y estaba bien arriba el debate pues el debate y yo quiero decirle a Pepín que se debe sentir muy bien porque él logró el debate por parte pero lo logró usted tiene que reconocerlo así como se vio semipresencial semipresencial pero también tenía una cosa y es que se vio que querían ayudarlo se vio inclusive en unos medios que dicen que lo trataron con manos de seda que lo trataron con manos de seda lo trataron bien pero él no se quiso dejar tratar bien vamos a a decir que el gabinete dio la sensación dio la sensación de que viene con la misma gente ese fue otro problema él está ofreciéndole el cargo me pueden acusar de que estoy hablando como si Polito hubiera perdido yo no sé pero el sondeo le da favor de él no pero por si acaso el sondeo le da favor de él señores hay muchas cosas que no actuaron en contra ni Margarita ni Dinamarca ni Felibautista ni la corrupción no salpicó a Danilo ahí están los números ahí están los números de tres firmas entonces ¿qué es lo que trae? que tienen tiempo que rehagan su muñeco que rehagan su muñeco que tienen tiempo yo quiero ver el centro económico del Cibao también hay que esperarlo el centro económico del Cibao Aziza ¿tú sabes lo que hicieron con Aziza? que lo pusieron a hacer treinta mil muestras treinta mil para que no se equivoquen y vamos a ver cuánto da porque ya es la última de Gallup lo hizo falta centro médico del Cibao centro médico de no es médico no centro económico del Cibao es que hay un centro médico del Cibao a las treinta mil le hicieron en la campaña pasada no en esta no en la pasada lo que pasa que también esto tiene otro problema miren cuál es falta la penanchón falta la penanchón pero el problema es el siguiente los empresarios se llevan mucho de esto para dar cuarto y los periodistas se llevan mucho de eso para linearse porque la prensa tiene un componente alto de modo de vida a través de la política entonces hay mucha gente que hace su trabajo sin interés pero hay mucha gente que está buscando cargo o mantenerse en el que tiene entonces comienza la recomposición de los sectores que influyen mucha gente nos ha criticado que han hablado mucho de la compra de votos nosotros insistimos si la junta central electoral ha hablado de la cantidad de duplicado que son inexplicables porque a una gente no se le puede perder la cédula toda la semana no se le puede perder la cédula cada semana entonces nosotros le hemos dado a ese componente que no aparece en las encuestas ahí nos preguntan ¿a ti se te ha perdido la cédula? eso no lo preguntan entonces ese componente es el único componente que puede variar y mucha gente dice pero el que compra cédula es el gobierno el violín de la vieja Belén eso mismo Gracie eso mismo tú siempre mira como mi abuela deja eso el deo el deo de todas formas eso va a influir en el dinero que generalmente los empresarios le dan a los candidatos en estos días dinero pero que también es difícil de tratar porque muchos de esos dicen ya yo gané o ya yo perdí es un tema difícil tú oyes pero la compra de cédula solamente se combate comprando cédula si y esa nota en la encuesta que te iba a decir yo quiero saber que la opinión suya con relación a un documental que ha presentado la fuerza nacional progresista tú sabes que coincide el estreno de ese documental con la fecha en que la Gallup hizo el trabajo de campo me gustaría saber el de los 55 minutos si mira que incidencia pudo haber tenido en el votante sobre todo en los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho al voto mira tú me estás preguntando una cosa que yo me digo lo primero es que necesariamente el documental tenía que tener un efecto no el la tomarse los 55 minutos porque fue un documental los documentales tienen que durar mucho lo otro es el efecto a mi me ha sorprendido el efecto que ha tenido ese documental a pesar de que no lo ha visto todo el mundo porque por el tiempo nadie lo ve en una población que no tenía clara su decisión de voto si porque en el año 2000 eran muy jovencitos ha tenido pero creo que inclusive personas del voto duro lo están pensando si porque es muy y no fue la fuerza que lo hizo quien fue eso lo hizo el gobierno ah bueno eso lo hizo el gobierno porque eso costó mucho y si lo hizo la fuerza lo pagó el gobierno porque ese es un ese es un documental que es una pena porque inclusive el centro de cómputo que fue muy criticado por por el gobierno y por la gente de Danilo ese centro de cómputo es un ejemplo de de centro de cómputo eso no lo tiene el PLD ni lo tiene el gobierno ni lo tiene nada fíjate que claro salió de una vez a aclarar la cosa porque parece ser que la reunión en México no es para lo que dijo la fuerza fue para asegurar con Slim a claro y aquí se quiso decir que era que él fue a ver al Chapo bueno pero pero sí pero tú tienes que decir embuste creíble sí claro ¿verdad? claro pero era para asegurar Slim fíjate como este muchacho de aquí de una vez sale dice nosotros podemos garantizar el la transmisión de los votos eso está seguro blindado que se yo ese tema y otra cosa que no comiencen a embromar con fraude desde ahora yo creo que ya están que no comiencen con esa vaina porque ya uno está harto de eso que vean su encuesta y que vayan a echar pleito y ya diga que están presionando al otro y a Rosario que no comiencen con argumentos raros ¿verdad? ahora ¿cómo eso no iba a pasar con Miguelito? nada de eso hoy tuviéramos nosotros nada de eso pasaba exacto con Miguelito eso no hubiera pasado así es que resuelvan su problema ustedes que nadie tiene la culpa de eso yo creo yo creo que lo que queda del tiempo Danilo Medina tiene que gastarlo en otra cosa en esos sectores de Hipólito de Chile ustedes tienen trabajo conmigo al PRD porque usted no puede dejar un PRD otra vez cuatro años más en la calle lo que hicieron con los reformistas lo que hicieron con los reformistas que acuérdense Hipólito tiene muchos reformistas con mucho voto pero tienen que votar en la casilla del PRD y eso va a dar un resultado diferente eso va a dar un resultado diferente mira lo del este me sorprendió yo pensaba que Hipólito estaba mejor todavía en el este en el este bueno cuando nosotros fuimos al al sondeo yo creo que mejor que la gente como que lo ve ellos mismos porque yo pensaba que iba a pasar como en Santiago que Amable iba a tener que Hipólito iba a que Hipólito en Santiago tiene 100 y Danilo uno y que en Higüey iba a pasar lo mismo y cuando tú ves que en Higüey en la calle la gente vaga los que no trabajan los que están dando vueltas por lo que están porque yo te voy a decir una cosa tú no consigues un servicio doméstico a las 10 de la mañana en la calle ella está haciendo la comida y los periodistas están en su sitio y los jueces están emitiendo sentencias entonces el que esté en la calle usted sabe cómo se llama nosotros no estamos desacreditando los sondeos cómo nosotros podemos entrar a un mall si nos dicen usted no puede meter una cámara aquí adentro nosotros hemos ido a los sitios altos también a ver no, no ustedes no pueden entrar le dicen los guachimani a uno entonces ese asunto igual que no se sorprenda si mucha gente que tienen un poquito de adversión al PLD porque todavía aquí hay cosas lo rayan colorado puede que lo hagan y se puede meter un 5 el reformismo es un problema que tiene la izquierda que paulatinamente el PLD dejó de ser partido de la liberación se quedó con el nombre pero dejó de serlo entonces muchos que tienen sensibilidad en ese aspecto pero se sienten que el PLD es revolucionario hace mucho que no desde abril del 84 no lo son mire ayer en la tarde online estuvo aquí Franklin Almeida Ranser muy buen programa que hizo un programa pero ayer dijo algo repitió nuevamente que el PLD está organizado saben donde vive donde está el votante y ya tienen la estructura montada para salir tempranito el día 20 a llevar a esta persona a votar asegurarse de que vote Franklin no tiene que decir que el PLD sabe las 14 mil mesas donde están los miembros de las 400 promedias que tiene cada mesa ellos saben donde están un método del partido reformista usted no se acuerda yo fue que se organizaron en cuarteles que eran iguales a las mesas fue el primero que lo hizo ahora el PLD va a ser una cosa que también es válido en el amor en la guerra y en las elecciones que número uno que tu gente vote que tu gente vote número dos que tu contrario no vote y número tres si el otro se vende bienvenido sea pero eso funciona en las dos direcciones me vinieron a denunciar la gente de los Alcarrizos que el partido reformista el PLD tiene un acuerdo que son de esas cosas feas que a uno no le gusta decir porque se oyen mal y es que le dan 10 mil pesos a un dirigente reformista oigan bien 10 pesos un dirigente reformista 10 mil 10 mil entonces le dicen te lo puedes coger o se lo puedes dar a quien tu quieras pero llévame 30 PLDistas a votar PLDistas y que te voten en la casilla colorado es una buena inversión o no claro hay un PLDista que me está escribiendo que me dice Gracie te puedo decir uno por uno de los 547 votantes de la mesa en el que yo soy delegado es así aquí vino Mojica ustedes no le hicieron casi caso el de Villajuana Mojica el de las incursión 2 aquí del distrito nacional que definió todo el panorama y que ellos tenían en la mano y que tenían lo contrario en la mano tú sabes lo que está el PRD que cuando vinieron las asignaciones de las diputaciones y de la sindicatura hubo un pleito entre los delegados ellos mantuvieron ese pleito hasta ahora ellos todavía hoy no se han puesto de acuerdo todavía hoy le dan un codazo al que al que al que perdió no que será de Hipólito y que será de de Miguel bueno ojalá que cambie eso porque el PRD tiene que ir a trabajar ¿verdad? yo lo que te digo es porque tienen que trabajar los pobres y se ponen de tonto de que a votar a Miguel ahora usted verá entonces es que se le va a poner mal a la cosa porque Miguel es la reserva de ese partido a quien no le importa PRD nunca ha visto más allá de lo que tú eras ahora empiezan a cometer más errores ayer había muchos chistes los dos chistes más esas redes sociales o lo de gurabra pero lo de la repetición en Animal Planet no eso no tuvo más de que van a repetir y lo otro es que editaron la participación del candidato en el en el 11 en el 2 y tú sabes que por qué editar bueno porque él contestaba una cosa distinta a la que le preguntaban y parece una edición y con el gurabo grande eso no tuvo mamacita y eso de háblate con Ramón para el programa que pasa ya no hay Calderón ah que no es Calderón era Calderón porque Ramón fue que hizo el proyecto el proyecto de gobierno Calderón debe estar viviendo momentos difíciles además una pregunta tan puntual dígame cinco puntos ah dígame cinco puntos y dijo uno y se acabó no dijo uno el que el que le el que le ah el que le preguntó dijo el primero sí Juan Bolívar dijo el primero y él dijo ese mismo ese esa fue una huevita qué cosa entonces ni Lionel era tan malo ni Margarita la tenía los cuartos en cosas ni 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 Feli Bautista era tan cosa la gente le importó un pito acuérdense que no hemos terminado acuérdense que no hemos terminado y ahora viene una etapa muy triste que acostumbra ciertas ciertos estamentos a hacer señores hay otro punto que la gente no ha notado y es que el tema eléctrico no ha sido tema electoral ustedes saben por qué es porque en los últimos tiempos específicamente con Celso los elementos que primaron en la corporación han dejado de incidir y yo voy a decir algo de de desde Julio Sauri quizás sea la la administración que menos incidencia ha tenido la política en la de Celso la que menos incidencia la política tuvo yo no sé si es la mejor la más sana porque no me voy a meter en ese lío pero es la que menos la política ha tenido incidencia y eso ha tenido han sacado el tema eléctrico de la hablan del acuerdo de Madrid del acuerdo de Madrid pero como Celso no tuvo que ver con el acuerdo de Madrid ni cuando se puso ni cuando se quitó entonces queremos reconocerle eso a la administración de la corporación no se metió ahí el tema salvo algunas voces que tienen asuntos personales con la administración nosotros no hemos visto el tema eléctrico en en esta campaña con la administración de Madrid Gracias.